¡Sí, señor! ¡Que mataron el muñeco, a favor! Enzo Francesco le puede incorporar a un volante de manera gratuita, que en River ya lo quisieron tiempo atrás. Bienvenidos a un nuevo video de River Noticias, en donde repasamos la actualidad de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo. River transita la recta final del 2022, tendrá dos amistosos y luego sí, el ciclo de Marcelo Gallardo quedará cerrado y Enzo Francesco le encarará la recta final para presentar a Martín de Michelis como nuevo entrenador. Pero también se enfocan al mercado de pases de fin de año y ahora podría incorporar a un volante de manera gratuita que River ya quiso tiempo atrás. Se trata de Manuel Castro, que actualmente se encuentran estudiantes de La Plata con contrato vigente hasta diciembre del 2022. Todo parece indicar que no renovará el vínculo y saldrá con el pase en su poder de la institución platense. River podría incorporarlo teniendo en cuenta que ya lo quiso tiempo atrás, pero ojo, porque tendrá competencia. Es que desde el fútbol mexicano vienen a la carga por el uruguayo de 31 años. Si te gustó el video dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Manuel Castro con la camiseta de River. Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar